Hola amigos aquí su amigo Sergio Jasso y Bianca Chapman de Alma Latina Army Latina para invitarlos a todos a que sigan la página de los amigos de SalsaCamp y en Facebook denle like para encontrar fotos, muy buenas fotos, videos y mucha información acerca de lo que pasa en la salsa especialmente en México. Saludos Alma Latina, SalsaLatina, SalsaCamp, SalsaCamp y la Vida. No te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que estés bien, si apagar el sol para encender tu amanecer. Parar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Yo solo quiero que no te falte nada. Si el mundo fuera mío, te lo daría. Hasta mi religión la cambiaría. Porque hay tantas cosas que hay claridad. Pero tú no me das ni las noticias. Y ya no sé qué hacer para que estés bien, si apagar el sol para encender tu amanecer. Parar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis pañatas. Cantar para calmar tus miedos. Creo que no te falte nada. Lo hice. De los dos. Yo solo quiero darte un beso. Yo solo quiero darte un beso. Yo solo quiero darte un beso. Pero no te falte nada. Yo solo quiero. Yo solo quiero darte. Quiero que no te falte nada. ¡Gracias!